Música Si te encuentras en una posición de empresa de compañía de seguros o bien empresario o bien te encuentras en la posición desde el punto de vista jurídico más débil si te encuentras en la posición del asegurado si te encuentras en la posición del consumidor si te encuentras en la posición del trabajador en función de la posición en la que tú te encuentres tú tendrás más capacidad o no a la hora de demandar en casa o fuera digo en casa en tu domicilio o fuera en el domicilio de la otra parte segunda cuestión importante tercera cuestión importante depende de que vosotros seáis demandante o demandador son tres condiciones que aquí tenéis muy presentes si en un contrato de consumo por ejemplo sois el demandante el consumidor demanda a la empresa consumidor a la empresa en ese caso concreto vosotros podéis demandar en casa o podéis demandar en casa de la empresa depende de lo que queráis ¿de qué depende de cómo demandes fuera o dentro? depende de los efectos únicamente de los denunciamientos y ejecución demandar en casa o hacerlo fuera es una cuestión de costes de costes económicos y de costes procesales en definitiva no es lo mismo que puedas demandar andando en tribunal español tú tienes tu domicilio aquí que hacerlo en tribunal holandés desconoces el procedimiento y necesita lógicamente del auxilio y de ayuda profesional allí pero es que en el primer caso la asistencia española luego hay que llevarla allí con lo cual a posteriori voy a tener un coste también que asumir luego primera cuestión depende de que yo sea demandante o demandante si soy demandante aquí o allí ¿y si soy demandado? si soy demandado la empresa la parte fuerte en esa relación jurídica tiene que venir a mi casa a demandarme ¿me puede demandar allí? sí claro ¿y qué hace? pues igual que hacías vosotros antes en el supuesto rezar ¿rezar para qué? para que contestéis pero reza poco ¿por qué? porque sabe que vais a contestar porque sois consumidores desconocéis el funcionamiento y leís el contrato ¿y qué veis? ¿y qué que son solamente los tribunales de la ciudad de Amsterdam? o en el caso de los contratos con Ryanair acaba de ser declarada nula esa cláusula en la ciudad de no sé qué en Irlanda es que no hay más remedio tiene Irlanda no disculpa tú eres consumidor no tenéis mayor ejemplo de un contrato de adhesión que un contrato que firmáis con Ryanair para comprar los clientes de aria ¿qué negociáis con ellos? absolutamente nada 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 son todo condiciones ¿verdad? bueno esa cláusula por ejemplo se ha declarado nula dice oiga usted no puede incluir esa cláusula en los contratos del transporte porque está jugando ¿con qué? con el desconocimiento por parte del consumidor medio oye que todos los que viajan con Ryanair no han estudiado derecho internacional privado y algunos aunque haya estudiado derecho internacional privado como los de la semana pasada o los de la semana pasada pues va a igual como si no lo hubieran estudiado ¿eh? entonces ¿qué pasa? jugamos con el desconocimiento del sujeto el consumidor del usuario en definitiva con lo cual también me dicen oye ¿qué hay que levantar en la ciudad de Corp? pues tú dices pues mira ya para 100 euros que me ha costado el billete ¿para qué? 100 euros el billete de uno pero si son 25 que se ponen de acuerdo porque el problema ha sido un problema común general vinculado al 25 pero no es lo mismo ya no es lo mismo entonces hay que planteárselo no porque al final no voy a tener a Ryanair y sentarlo aquí en el barrio no va a venir ni de castoridad pero si tú le tomas una demanda en la ciudad de Elche Alicante España primero lo sitúa un poco ellos se la conocen ¿no? pero antes de aquí es fácil se la conocen un poco y segundo les estás de alguna manera forzando la negociación a un acuerdo hasta judicial pensáis que van a venir aquí se van a sentar y tal si cuesta más el abogado que aquí que la indemnización que os va a dar a vosotros les estáis forzando a un acuerdo hasta judicial y si no pasa eso inicia en persona bueno pues al final tienes una sentencia ¿y qué es una sentencia? venga derecho procesal un título ejecutivo y ¿qué hago yo con ese título ejecutivo? lo embargo en el comedor en mi casa como aquí en la clase y durante 15 años pues puedo jugar con él y buscar obligarle a que cumpla pues no sé algún día me voy embargo un avión que tenga que ir al aeropuerto como van a cambiar aquí en España de embargo perfectamente porque lo que tiene bien es aquí pero van a venir aquí ¿te das cuenta? ese es el juego que nos da el derecho internacional luego cuando hablemos de consumidores etcétera estoy hablando de forma genérica de todo los contratos de trabajo las omisiones siempre valen determinadas condiciones lo primero que hay que ver es que situación está uno en qué posición está dónde se encuentra y si es la parte activa del proceso o es el que tiene que recibir los palos como parte de la nada pero sobre eso lo trabajaremos un poquito más adelante para que os quede grabaremos un esquema para que tenéis una chuletita y que ante un supuesto de este tipo que aparezca como veo que el civil 1, 2, 3, 4 y 5 y el mercantil no lo tenemos ahí demasiado cuando surja un caso de estos en la práctica os lo identificare esto es un contrato de consumo ¿vale? lo hago así yo te voy a mencionar esto es un contrato de seguro bueno de seguro sabéis un montón porque estáis estudiando ¿no? ¿cómo se llama esto? seguro seguro y bancar hay un montón de contratos de adhesión pero bueno por si acaso se nos olvida el curso muy largo y es así natural pero si sale el seguro terminaba la norma bueno las caras veo que dicen que para alguno no va a terminar la norma se va a prolongar bueno pero en teoría la adolescencia termina la norma entonces yo os lo identificaré en el supuesto esto es un contrato de seguro lo pondré ahí en color no porque luego hay que hacer las fotocopias pero lo pondré ahí subrayado para que lo veáis bien y no haya en ningún ahí ningún edificio bien tenemos ese 22.1 bien recogido no olvidaros de la sentencia que encontró de los likes de este supuesto no olvidaros porque bien seguimos avanzamos un poquito más vamos con el resto de competencias exclusivas bueno nos situamos segunda competencia exclusiva que tenemos localizada 22.2 realmente serás 1 22.2 convenio de Lugano 2 22.2 a ver por aquí que tenemos a ver Laura ahí Lugano muy bien Alicia tienes el reglamento de las 1 sacar esa voz que os va a llevar a OT9 cosa alta y clara 22.2 estamos en un supuesto hecho muy claro validez o nulidad validez o nulidad o disolución de sociedades y personas políticas validez nulidad disolución de sociedades y personas jurídicas supuesto y no creo que os encontréis en muchas ocasiones la práctica está ahí pero no es muy adecuada bueno estamos ahí jugando resencio 2 reglamento Lugano 1 convenio igual a 2 que dice que dice el reglamento en materia de validez con el nulidad o disolución de sociedades y personas públicas eso bien subrayado bien subrayado así no se nos olvida que tribunales son competentes así como en materia de validez de la previsión los tribunales del estado miembro en que asociado persona jurídica se mide domicilio domicilio subrayado ahí el domicilio el domicilio el domicilio de esa sociedad o persona jurídica proximidad os dais cuenta proximidad domicilio o desasuncia o de esa persona jurídica y el el convenio ilumano 2 dice algo diferente de que otros que dice que en materia de validez ilumitada y solución de sociedades y personas jurídicas así como en materia de decisiones de los órganos los tribunales del estado vinculado dice vinculado ya lo sabéis en otro caso miembro aquí vinculado vamos hablando de dice que la sociedad persona jurídica es vinculada o vinculada exactamente lo mismo si os dais cuenta exactamente lo mismo el criterio del domicilio de la sociedad o persona jurídica problema que plantea el 22.2 problema que plantea el 22.2 determinar el domicilio de una sociedad persona jurídica como determino el domicilio de una sociedad o persona jurídica solución en el propio del 22.2 en el propio del 22.2 que dice a ver Alicia continuamos leyendo que dice para determinar el domicilio ahí nos va a ayudar ¿cómo determino el domicilio de esa sociedad persona jurídica? y ahora le voy a decir yo cómo lo puede hacer el tribunal aplicará sus reglas de derecho internacional privado le dirán le dirán cómo se determina el domicilio de una sociedad persona jurídica y vosotros conocéis esas reglas de derecho internacional privado las conocéis ¿a qué instrumento jurídico paréntesis regla de derecho internacional privado norma de derecho internacional privado acudiríais me da lo mismo decir no no iros a tipos de sociedades en general ¿a qué instrumento jurídico paréntesis que es una norma de derecho internacional privado acudiríais para encontrar solución al problema de cuál es el domicilio de una sociedad o persona jurídica el registro mercantil insisto vinculado el registro mercantil no es una norma el registro mercantil sí pero he dicho ¿a qué instrumento normativo acudiríamos? al código de comercio es en función del tipo de sociedades y a partir de ahí del código de comercio acudiríais ¿a qué? a la ley social anónima a la ley social de la empresa a la ley de la empresa algo lo he escuchado por ahí ¿a qué instrumento acudirí? al código civil al código civil el código civil tiene los artículos fantásticos dos artículos fantásticos que conocéis estoy seguro que los habéis estudiado el civil no sé qué los artículos 40 y 41 si no vais a en casa a acudir vais a los artículos 40 y 41 del código civil cerro no confiar en todo lo que yo diga el artículo 40 nos habla del domicilio de las personas físicas y el 41 del domicilio de las personas jurídicas el domicilio de las personas físicas lo tenemos claro la residencia virtual domicilio o residencia virtual y entre paréntesis ¿cómo sé yo donde está domiciliado un sujeto? ¿a dónde acudo? ahora sí ¿a dónde acudo? ¿qué busco? el empadonamiento el empadonamiento es la prueba hacia cliente del domicilio o residencia habitual de un sujeto ¿verdad? de un sujeto igual que lo he visto un mensaje es el lugar a dónde acudo para buscar la prueba hacia cliente del domicilio de una sociedad o persona jurídica ¿cuál es el criterio que utilizo artículo 41 del código civil para buscar el domicilio de una persona jurídica? ¿cuál es el criterio que manejamos en España? ¿cuál es el criterio que el artículo 41 mi regla de derecho internacional privado me da para identificar el domicilio de una persona jurídica? ¿cuál es el criterio con el que jugáis? la sede social el criterio de la sede social ¿verdad? por eso nos da igual hablar de el domicilio o sede social de esta persona jurídica el domicilio o sede social de esa persona jurídica luego mi regla de derecho internacional privado artículo 22 2 segundo párrafo del reglamento del consejo mi regla de derecho internacional privado ¿cuál es? el artículo 41 del cuidado civil y el artículo 41 que dice el criterio de la sede social el criterio de la sede social el lugar donde tiene la sede social esa persona jurídica imaginaos el siguiente caso imaginaos que nos encontramos con una sociedad que tiene su domicilio ¿dónde? venga decidme ¿dónde tiene su domicilio? en Suiza siempre buscando para colobar ¿verdad? vamos a buscar algo raro para ver si pillamos al profesor ¿verdad? bueno no es difícil es difícil es difícil ¿eh? que llevo unos añitos ¿eh? venga lo ponemos en Suiza la sociedad está en Suiza perfecto vamos a poner a dos sujetos que se pelean ¿por qué? por un acuerdo social sobre el reparto de unos dividendos por ejemplo ¿eh? las ganancias ¿no? derivadas de la acción el funcionamiento de esa sociedad que tiene su domicilio hemos dicho en Suiza bueno se pelean digamos por ejemplo dos noruegos dos noruegos dos sujetos domiciliados en Noruega se pelean respecto de demandante y demandador respecto de ese acuerdo por el que bueno pues el reparto de dividendos no se ha hecho como uno de los noruegos dice frente al otro ¿no? y tenemos un pleito tenemos una situación privada internacional por los cuatro contados ya lo sabemos una materia patrimonial en este caso ¿eh? un contrato no deja de ser un contrato se os da cuenta el cumplimiento de ese compromiso al que han llegado a las partes ¿no? los dos sujetos domiciliados en territorio noruego ¿no? el sujeto está domiciliado en Noruega eso significa que os vais a qué instrumento jurídico Lugano 2 Lugano 2 ¿verdad? no fallamos ahí bien os vais a convenir Lugano 2 os situáis por lo de competencia y decís artículo 22 el incumplimiento o la impugnación perdón de un acuerdo social sociedad establecida en territorio suizo es una competencia exclusiva del artículo 22 dejáis a ver 22 sumo o no ahora voy a ver el signo 22 2 ahí estoy validez solidar solución acuerdos ahí estoy tengo que aplicar el 22 2 y el 22 2 del convenio Lugano 2 ¿qué me dice? tribunales competentes los del lugar donde esa sociedad tenga su domicilio tenga su sede social ¿dónde tiene su domicilio? en Suiza los tribunales competentes 22 2 convenio Lugano 2 los tribunales Suiza ¿deis cuenta? y no cabe la posibilidad de ningún otro tribunal porque es una competencia exclusiva exclusiva ¿de acuerdo? una pregunta hasta aquí todos a la vez nos lanzamos una pregunta si no es más alta que si te escuches no hablamos en el tema del todo el marco de esa sociedad o persona jurídica incluso nos planteamos vamos a ver hablamos de validez, nulidad o disolución de sociedades personas jurídicas y los acuerdos dos franceses que se pelean respecto de la disolución de una sociedad en Francia por ejemplo una sociedad en Italia una sociedad en el Reino Unido la misma edad pues no puede ser ese ejemplo pero no es igual respecto a la sociedad o los acuerdos derivados de ¿vale? solo la sociedad nada de la escuela solo la sociedad nada de la escuela quiero decir que si viene alguien que no pertenece a la sociedad no tiene la que decir si viene alguien que no pertenece a la sociedad vamos a hablar con propiedad ¿tengo una sociedad? ¿dónde la tengo? no hace falta porque ya es el formallero podemos ponerla en otro sitio ¿dónde la ponemos? es de la sociedad ¿dónde la ponemos? en Aburgo ¿eso es? ¿dónde? ¿no buena? ¿no buena? bueno voy a comprar un papamonte y lo vamos a poner aquí en clase pero que nadie se lo lleve ¿eh? si lo ponemos de aquí la gente tiene que durar a partir de otro ¿eh? bien en Alemania perfecto la sociedad está en Alemania ahí va a la cara y y creo incluir que lo que me están diciendo es imaginémonos que todos los socios son alemanes ¿no? todos los socios son alemanes o sea todos los socios cuando yo he alemanes están domiciliados en Alemania ¿vale? tal 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 ¿no? y vamos a suponer que un socio ajeno perdón un sujeto ajeno a la sociedad que lo ponemos domiciliado que lo ponemos domiciliado ¿dónde? en Italia en Italia lo ponemos aquí decir demandar a los socios ¿eh? que son parte de mandada porque lo que quiere es incumbrar un acuerdo que han alcanzado esos socios alemanes en el marco de esa sociedad que están alemanes ¿no? el tercero es un tercero y estos son los socios ¿verdad? ese es el supuesto de hecho en este caso concreto volvemos a hacer el mismo juego el mismo juego situación privada ¿qué es? internacional 1, 2, 3, 4 ¿por qué? ¿por qué? todo lo veo desde aquí dematado domiciliado ¿dónde? Alemania luego esto es igual a qué instrumento jurídico Bursa el reglamento Bursa de Asumo el mismo foro de competencia 22 me voy a 24 me voy a 22 22, 2 ¿segurales competentes cuáles? los del lugar donde la sociedad tenga su sede social ¿dónde tiene la sociedad su sede social? en Alemania luego tribunales competentes los alemanes los alemanes un tercero evidentemente un tercero que tenga que tener algún interés legitimado en el supuesto no uno que pasaba por allí eso ya se ocupa el órgano jurisdiccional ¿de qué? ¿de qué? ¿de qué? ¿qué hace el órgano jurisdiccional? ¿de buscar qué? la legitimación activa en este caso la legitimación activa a buscar algo ¿y si la seguridad no está donde dice que está domicilada? si la sociedad no está donde dice que está domicilada? es que se ha dado el caso de que a lo mejor una sociedad donde está domicilada no tiene un sitio y tú vas allí y resulta que hay un solar y no hay eso son películas eso lo vemos en las películas se va muy bien claro si es verdad que ocurre entonces la planta rinta segundo C y ahí sale la señora oiga yo aquí no conozco nada estas cosas y tal y es que puede ser difícil incluso que exista la sociedad que exista la sociedad entonces evidentemente el profesor que tiene que entrar aquí no es el de internacional o el privado o la profesora que tiene que entrar el de o la de derecho penal porque eso tiene más indicios de ser una estafa que que un problema de impugnación de un acuerdo para saber dónde está a dónde acudimos para buscar dónde está esa sociedad dónde tiene su domicilio dónde tiene su sede social y ese es el criterio que yo obtengo el que utilizo y al que voy al que voy al que acud igual que para demandar a una persona física yo busco dónde está la domicilio la persona el empadonamiento el empadonamiento porque es prueba es un medio de prueba la física y la comunidad es una habilidad y la persona comunidad no dice el compañero no falta registro del casil registro del casil es que eso puede pasar claro que puede pasar por supuesto que sí no sé ahí si puede decir algo de cuando no se puede de yo claro que sí claro que puede ocurrir y ocurre muchas veces sobre todo ocurre muchas veces en contactación entre ausentes cuando no conoces a la otra parte lo pasa con personas jurídicas con personas físicas no conozco al otro no sé tal hemos llegado a la puerta y dice que es esto el producto no ha llegado lo intento saber ahí yo soy más partidario de abrir una vía penal y no una reclamación civil porque la reclamación civil siempre voy a tener posibilidad de plantearla ¿no? a posteriori bueno a mí que me interesa que este sujeto lo cojan porque ha sido el autor o presunto autor de un delito de estafa ¿no? más que plantearme el incumplimiento del contrato de compra-venta le compré no sé es decir un iPad y me mandó como decía la marjada ¿no? por correo pues sí incumplimiento del contrato lo que veo más es una estafa que pues abre la vía penal a través de la denuncia y luego ya la vía civil con la vía de la planta ahí para pedirle eso no 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 porque vosotros sabéis que hay un estudio de derecho penal uno dos tres no no uno dos eso lo habréis estudiado en el uno que el derecho penal pivota sobre el principio que es el principio de a ver mira aquí mira aquí toco aquí esto que se llama principio de qué de territorialidad le ha destrozado el coche lo han pillado hay denuncia penal pero además el ahora tiene que reclamar los daños que le han causado claro pero ahí desgraciadamente el foro delicto y comisión y tribunales competentes los del lugar donde ha ocurrido el hecho de los daños o los tribunales del lugar donde esté domiciliado y el causante del daño porque no creo que presentando la demanda en España el sujeto que le ha causado ese daño venga aquí es español es español pero de camino viven pero viven la nacionalidad o no si eso no bien alguna duda más no si hoy estáis activos está bien está bien muy activos la vida ha terminado lo de las maratones de momento que si queréis podemos llegar a ver esa duda ya ha terminado si queréis por ejemplo en el caso de la empresa suiza si y la empresa social la tiene allí imaginemos que el lugar de actividad principal de su actividad está en noruegos lo que me interesa es como dice el compañero registro me interesa hay gente que eso para con finales etc no 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 Gracias.